Música Ay, yo me divorcié y a la corte fuimos Fue para disputar la custodia de los higos Ay, con mi ex mujer, yo tuve dos muchachitos Hércules es el mayor y el pequeño es Herculito Guay, pa' que no peleen y no se enoja en ninguno Ay, el juez decidió que cada cual coja uno Pero a mi ex mujer, esa indiga no le gustó Y ahí mismo me dijo que se iba a quedar con los dos A mi mujer yo le dije, coge a Hércules pa' ti Y a mi hija Merculito, pa' yo poder ser feliz, sí Mami, dame el culito Ay, mami, dame el culito Mi peludito Mami, dame el culito Ay, mami, dame el culito No importa el que esté pelu y un poco abandonadito Yo lo voy a recortar, lo pondré corto y bonito Le pondré crema y aceite para que esté suavecito Después que tú te acostumbré, solo dolerá un poquito Y vuelvo y te digo, mami, dame el culito Ay, mami, dame el culito Mami, dame el culito Mami, dame el culito Dame, 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 choki Dame, mami, dame, mami Dame, mami, dame, mami Bien, lo alimentaré Te juro que por las noches De leche lo llenaré Mujer no sea tan malvada Reparte los dos niñitos Tú coges grande pa' ti Yo quiero al negro chiquito Cuando me dé el culito Seguro lo cuidaré Y pa' que no huela mal A diario lo bañaré Si el dinero que tú quieres Te pagaré un milloncito No importa lo que tú digas Te daré por el culito Hércules es el mayor Y yo quiero el jovencito Abre más tu corazón Por favor, dame el culito Vuelvo y te digo, mami Dame el culito Ay, mami Dame el culito Mi peludito Mami, dame el culito Ay, mami Dame el culito No importa si está peludo Lo dejaré peladito Es que le cogí cariño Al negro cachetoncito Yo le pondré su cremita Para que esté suavecito Después que tú te acostumbres Solo dolerá un poquito Vuelvo y te digo, mami Dame el culito Ay, mami Dame el culito Vuelvo y el peludito Mami Dame el culito Ay, 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 mami